Yo les traigo una propuesta deliciosa en Polanco, entonces vamos a ver. Estamos en un lugar único en Polanco, el restaurante Combo. Ideal para una cena romántica, comida con amigas, familiar. Y vamos a platicar con el dueño y chef, Daniel Cohen. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien también. Gracias por invitarme. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo es la historia de este lugar? ¿Cómo empezó? Bueno, empezó hace como 20 años más o menos. Ya estábamos en un lugar mucho más chiquito que este. Y nada, empezó un poquito por una necesidad personal de tener un lugarcito. ¿Tú estudiaste para chef? No, crecí en una cocina. Ok. Y de ahí nace tu pasión por la cocina. Y de ahí nace mi pasión por la comida. ¿Qué tipo de cocina hay aquí? ¿Podemos encontrar? Cocina rica. Cocina rica. No estamos comprometidos con ninguna cocina, aunque tenemos un acento argentino, vasco, italiano, medio, mediterráneo. Ok. Y... pero bueno, hacemos de todo un poquito rico. ¿Cuáles son los platillos que la gente no se puede perder? Las recomendaciones. El pulpo a la parrilla, los tortellinis hechos a mano, los risottos, los carpaccio. Si todavía no se les hace agua a la boca, probablemente el ambiente los conquistará. ¿Qué actividades tienen? Porque creo que tienen como algunas sorpresas de repente. Sí, de repente hay grupitos que vienen a tocar, normalmente el fin es de semana. Ha tocado acá Cantado Bisbal, Charlie García, siempre sin invitación, siempre así como que llegan pubis y se arma así. No se pueden perder de una excelente cocina y una gran experiencia en el restaurante Como, ubicado en Aristóteles 239. Reportó Lorenza Lazo con imágenes de Eduardo Rodríguez. ¿Qué tal se les antojó? Yo fui y estuvo delicioso, bueno, claro, yo fui, pero fui a cenar después con mi novio y estuvo delicioso, delicioso. O sea, bueno, y me... bueno, como contaba el chef, de repente te puedes encontrar a un cantante y se trepa al escenario y se pone a cantar. Entonces está como muy divertido, está... ¿Qué es esto? ¿David Bisbal, no? ¿David Bisbal estuvo ahí? David Bisbal canta ahí y de repente toca bandas muy casuales de jazz, muy a gusto, como muy relajado el ambiente. Aparte sí es muy bueno para ir a romanticar con la pareja porque en las noches se pone el asunto como bastante con luz tenue, la música rica. Sí, con la chimenea, súper rico, la verdad. A mí me encantó. La verdad es que este es el típico lugar que es un clásico de polaco. Estuvieron primero en Homero, perdón, en Horacio, tenían un pequeño lugarcito casi enfrente... Más chiquito, claro. Más chiquito enfrente del Fischer's y lo que tenían era como que mucha onda, sobre todo meseros jóvenes, meseras, bartenders y eso siempre como que les dio. La verdad es que la comida es muy, muy buena. La verdad, todo lo que puedes pedir, sobre todo los cortes, tiene un corte como un vacío bastante bueno. Y el lugar se presta mucho. Está al lado de prácticamente una esquina donde todo el mundo conoce y vale la pena ir. Y como dices, como tiene el espacio romántico y tiene el tablado ahí donde la gente se sube, siempre echan ahí como que el cotorreo. Vale la pena, ¿no? Es un clásico. Yo ya he estado ahí, fuimos a comer ahí también hace tiempo. Lo que me gustó es que es uno de los restaurantes que tiene un gran servicio, es un muy buen servicio, pero no te acosan. O sea, no tienes al mesero parado al lado preguntándote qué quieres, qué quieres. Si no, están atentos de ti, te atienden muy bien y te sientes muy a gusto sin estar acosado, como de pronto en estos restaurantes que no me gusta que esté al mesero parado al lado de la mesa. Y se come muy rico y el precio es pues bastante... Razonable, no, la verdad es que es un precio irrazonable porque la verdad es que Polanco ha crecido mucho de sus precios últimamente. La oferta gastronómica que está en Polanco ha sido muy, cada vez subiendo más y no precisamente la calidad. Ellos creo que precio-calidad es de lo mejor que podamos encontrar en Polanco. Y otra cosa rescatable, los platos son unas porciones bastante buenas, tampoco son estos restaurantes, exacto, que pides un plato y te tienes que pedir como cinco para poder sentirte un poco satisfecho. No, las porciones son generosas, de hecho, para compartir. Es por eso que también es muy bueno ir en pareja. Exacto. Lo que sí les recomiendo, que está delicioso, es una alcachofa a la parrilla con un aceite como de trufa. No, 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 es una cosa deliciosa. La burrata, el risotto, todo. La burrata, el risotto de hongos, los postres, todo, vale la pena. Pues muy bien, ya, seguiremos yendo a este lugar porque nos gusta muchísimo y espero que usted también lo visite. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.